Padres y amigos de la escuela Antonio Mena, en el distrito municipal de Zenobí, en este municipio de San Francisco de Macorís, denunciaron este viernes varias problemáticas que aquejan al centro educativo. En este municipio de San Francisco de Macorís, en este municipio de San Francisco de Macorís, Tanto Freddy Sánchez como Lorenzo Zorrilla Cruz hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que resuelvan la problemática, o de lo contrario iniciarán un plan de lucha donde estará involucrada la comunidad completa. y en este municipio de San Francisco de Macorís, unsettles que ha venido a la luz en lazada del país, entre otras, y en el municipio de San Francisco de Macorís, y INPN, su noticiero regional, Robinson Palanco.